Hola chicos, sean bienvenidos a un nuevo video de PKXD, yo soy Calita y antes de todo una meta de 1500 likes para el próximo video chicos Y la palabra secreta del día de hoy, como saben en el tercer video la pongo pues normalmente como siempre Y es nada más y nada menos que universo de PKXD de chocolate, esa va a ser la palabra del día de hoy chicos Les recuerdo, el señor de la moto, muatatatatata Y bueno, les recuerdo chicos que tienen dos videos anteriores, literalmente los estoy subiendo pegaditos Porque hoy tuve muchas cosas que hacer y no me dio tiempo de subir videos chicos Así que bueno, para que los vayan a ver, están muy interesantes Los tres videos de hoy están muy muy interesantes Y bueno, como muchos lo ven en el título, llegó la hora Llegó la hora, llegó el momento de hablar de la puerta de la pet shop chicos Ha salido el spoiler Y la verdad que me tiene como preocupado Y me tiene también pensativo Porque la verdad que cambió mucho a lo que yo pensaba, a lo que se dijo Pero bueno, esto pasa siempre con PKXD, cambia las cosas Sin embargo chicos, hoy vamos a hablar de esto que se dice que es la nueva apertura de la puerta de la pet shop Dice, la función de mascotas llega al universo de PKXD Hola Calita, esto generó muchas especulaciones Sabemos que pasaron días y noches, meses y años Imaginando que había dentro Por supuesto, este increíble proyecto no podía ser revelado antes de estar 100% terminado Pero el gran momento ha llegado La sala secreta de la tienda de mascotas se abrirá pronto El científico encontró un agujero negro en el universo de PKXD Y procedió a estudiarlo Todo lo que entró en este agujero negro se perdió Y muchas hamburguesas desaparecieron Hasta que el científico construyó una máquina para controlarlo Pero una mañana soleada Celsius y sus hermanos Que me imagino que Celsius debe ser el científico Así se debe llamar No lo sé, la verdad Estaban paseando Cuando cayeron una A ver, espérate que soy lento leyendo Cayeron Creyeron ver una galleta dentro del agujero negro No sé lo que pensaron dos veces Y saltaron adentro Ok, saltaron adentro del agujero negro Muy bien, seguramente chicos Estaré poniendo pues lo que veré haciendo Imágenes en este momento Para que ustedes vayan viendo Que esto es totalmente real Esto es el spoiler De al parecer la puerta de la Pet Shop Dice Antes de que el científico pudiera desaparecerse Ocurrió algo mágico Sufrieron una mutuación Que lo convirtió en un solo obtenimiento Bueno, en uno solo Obteniendo una apariencia Completamente nueva Fue entonces cuando el científico Descubrió que podría combinar Sus mascotas favoritas En una nueva y única mascota Por supuesto Se esforzó por compartir Este descubrimiento Con todo el mundo Ahí pone otra foto chicos Habla de la fusión de mascotas Dice como La fusión de mascotas Llega en un momento tenso De PKXD Admin ha desaparecido Y todo el mundo Se esfuerza Se esfuerza Por encontrarlo Las mascotas Serán un esfuerzo Más que Más que un empeño Ya que puede ayudar A buscar el rastro De Bueno Olfateando En este caso Pues las mascotas Son buenas para olfatear Por supuesto Mayor amante De las mascotas De nuestro universo No podría dejar De involucrar A estas adorables mascotas En esta aventura ¿Verdad? Mira como funciona La fusión de las mascotas Dice Dirígete a la nueva sala De la tienda de mascotas Saluda al científico Y empieza Allí tendrá que elegir Una batería La batería común Hace un sorteo Combinaciones Super batería Te permite elegir La combinación Que quieras Para tu mascota Ok vamos a poder Combinar mascotas Ah Entonces ya entiendo El por qué nos decían Que no vendieran Las mascotas repetidas Ok Estoy en shock chicos La verdad que estoy en shock No me esperaba esto Totalmente diferente A todo lo que hemos hablado Por más de un año Y dice Después Añade tres mascotas Repetidas Ah bueno Ok Aquí está lo que estoy hablando Dice Después Añade tres mascotas repetidas Y verás como se produce La magia O sea que con las mascotas repetidas Podremos sacar Mascotas nuevas Eso está muy muy chido Y pues así Pues digamos que No vendemos las mascotas Porque la verdad Lo que pagan por las mascotas Después de lo que pagamos Pues sobre La pet pod Es 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 nada Literal Pagan como 700 monedas O sea me parece Me parece que eso está mal Y dice chicos Bueno pone la foto Y dice Corre a funcionar tus mascotas Y diviértete Con nuestros Nuevos compañeros Chicos Entonces en cuestión Digamos que La puerta de la pet shop Va a ser Una maquina Una maquina Donde podremos fusionar Nuestras mascotas repetidas No me parece malo Pero si me esperaba Algo más Más chido Me esperaba algo Más llamativo Porque en lo personal Hemos hablado De Bueno ayer estuvimos hablando De lo que vendría siendo El laboratorio De la mamá de admin Estuvimos hablando También en su momento De un hospital De mascotas Pero ahí Por ahí va el caso Chicos Que iba a ser algo De mascotas Ya se sabía Cuando en la actualización Pasada Habían aquí Este bueno Cuando salieron Los loritos estos Como verán Aquí está El camino este Que guía Hacia aquí Chicos Vamos a ver Si este robot Nos dice algo Diferente Vamos a ver Vamos a ver Dice por aquí Aún no sé Que pasa Pero escuché Un científico Decir que será importante Conservar a tus mascotas Repetidas Entonces chicos Todo tiene Todo tiene Totalmente Pues coincidencia Entonces Será chicos Una Como una máquina Especial Una sala Especial El cual Hará que Podamos Mezclar Nuestras mascotas Vuelvo y repito Está muy chido O sea Me parece Impresionante Que podamos Mezclar Tres mascotas Repetidas Y que nos salga Una Pero en lo Personal Chicos No sé Esperaba algo mejor O sea La verdad que Está muy bueno O sea Es algo nuevo Para PKXD No sé Cuando Será actualizado Esto La verdad que No dice fecha Pero como lo veo Será actualizado Ya prácticamente pronto O sea En unos días Tal vez Tal vez En la fase 3 Pero No sé No sé qué decir En lo personal Me deja un poco Mal sabor de boca Porque esperaba Algo mejor Sin embargo No está No está tan mal Tampoco Tampoco Está tan sencillo Pero bueno Me esperaba algo más grande Yo que sé Que adentro de la puerta De la pecho Hubiera por ejemplo El hospital Pero bueno Son cosas que Los administradores De PK deciden Y está bien Siento que está bien Le voy a dar Un 7 De 10 Y pues aquí Termina literalmente El El rumor El spoiler El secreto De la puerta De la pecho Estoy notando En las fotos Que bueno Seguramente Estaré poniendo A continuación En pantalla Que este Literalmente No sé Se tiene que poner 3 mascotas Iguales O sea Que ustedes Tienen que Comprar Pet pots Hasta que Por ejemplo Les salga Yo que sé 3 ornitorrincos Y tienen que poner Los 3 ornitorrincos O sea No es como Que tú tienes Repetido Un ornitorrinco Un perro Y un gato Y vienes Y ya como los tienes Repetidos Vienes y pones El ornitorrinco El perro Y el gato No Tienen que ser 3 de la misma Chicos O sea Tienen que tener 3 ornitorrincos O 3 perros O 3 gatos Para poder ponerlos En lo que vendría Siendo Esta máquina Y esa máquina Les va a dar Al parecer Un nuevo Una nueva Mascota Seguramente Combinada O sea Al final Es lo mismo En mi opinión Es literalmente Lo mismo Chicos O sea Literalmente A ver Que de diferencia Tienen Por ejemplo Tener un perro Y un gato Combinados Para mi Siguen siendo Un perro Y un gato Pero bueno Son cosas Que a Pkxd se le ocurren Para la abertura De esta puerta secreta Que bueno Como repito Me esperaba más Chicos La verdad Estoy un poquillo Decepcionado Pero no esta Tampoco Tan feo Y bueno La verdad Que eso Chicos Eso Y pues eso No me acuerdo Si la palabra secreta Creo que si 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 la di Ya me acordé Entonces Pues nada Chicos Les recuerdo Que tienen los videos Anteriores Nuevo cofre A ver 400 monedas Muy bien Uy Tres quemas Uy Uy una silla Uy pero que más Me vas a dar Dios santo Bueno Y pues eso 7 de 10 Y nada más Que comentar Chicos Sin más que decirles Les recuerdo Que tienen los videos Anteriores Que los he subido Pues hace Pues hace como una hora Así que los pueden ir a ver Los videos de hoy Están muy muy buenos Y muy chidos Así que chicos Sin más que decirles Espero que les haya gustado Este increíble video Nos vemos en la próxima Hasta luego Con Chau 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 Chau